Hola, Julio César, un saludo grande a toda la gente. Quiero decir que por ahí no me conocen porque eran muy jóvenes, y la verdad muy jóvenes. Destrae ahora cumple 71 años, y 71 años no es fácil decirlo. Yo estuve en el 84, 86, para los que no me conocen estaba por ahí, a Tajaba, que era de los arqueros. Por ahí ustedes me pusieron el loco truco y ahí me quedo para siempre. Saludo grande, Julio, a través tuyo, a toda la gente, y bueno, se nos extraña, la verdad se nos extraña mucho, porque hicimos grandes cosas y lindas cosas.